Carlos Casado es la empresa centenaria, más de centenaria, agrícola y ganadera. Se dedica, bueno, justamente al cultivo, sobre todo, de soja y maríz y a la cría de ganado. Para la cría de ganado vamos a dejar una reseña. Esta región se caracteriza por sus suelos de alta fertilidad a una cosa, es paraguaya principalmente, pero es manejada en la Argentina, que permite una producción forrajera de alta productividad, calidad y bajos costos. Eso es de los sueldos. El pastoreo directo logra así altos rendimientos con una alta eficiencia productiva anual. Los márgenes logrados potencian y valorizan las tierras. La región cuenta con tradición de infraestructura de ganadera. Hablamos del Chaco paraguayo, donde se dedica a la cría de rodeo de vacas. La cría de rodeo de vacas, la pastorea con venta de tanderos machos y excedente de hembras. El chico completo cría y se recrían, engordan los terneos machos y hembras hasta su venta. Invernada, estas son diferentes estancias, ¿no? Donde se ingresan animales a la invernada, machos y hembras, y estos se engordan a pasto hasta su venta. Y el corral de encierro de Ophillot, las categorías antes mencionadas, o sea, la invernada, completa sus 100 kilos de engorde en un corral, donde reciben una dieta concentrada de granos, hieno o sino. Carlos Casado, a fin de lograr la mayor productividad de los recursos, las distintas unidades de producción, como dije, colocadas estancias como Ambigua, Fondo de la Lengua, etc. Se especializan en algunas de las antes funcionadas. El uso del corral o Fidlock permite apalancar todo el proceso de engorde, como así también valorizar sus granos. Bien. Algo a destacar de la empresa es que, bueno, tiene algunas subsidiarias donde Parcipani es la que mayor factura y en este trimestre le ha ido muy bien. A ver si la tengo por acá. Esto es Casado Agropecuaria, que está en empresas Cresca, que también es una empresa de Asunción, Paraguay. Después hay unas más chicas, como en este caso Agropecuaria del Chaco, que está en la frontera. Y esto es lo que decía Parcipani, que si bien tiene direcciones legales en Uruguay, facturó un millón de dólares contra una pérdida de 127.800 dólares, más o menos. Vamos a los números. El acumulado del tercer trimestre de 2020 es un saldo positivo de 249,5 millones, pero el integral es un saldo negativo de 37,2 millones de pesos. El integral es la diferencia de cambio, pero en el caso de ventas y costos y ventas. Lo que es diferencia de cambio en sí es a través de activos y pasivos financieros, que esa es la división. Después vemos ahí lo que pasó. El acumulado del 2020, en cambio, era un déficit de 18,3 millones, pero integral, por diferencia de conversión positiva, dio un saldo de 243 millones, es decir, lo mismo que dio el Leto este año. Dos cosas para ver acá. Primero el cuadro de resultados. Donde se tiene justamente el resultado después de impuesto 250, más o menos, contra una pérdida de 18 palos. Y, ante la diferencia de conversión, 286 con una ganancia del año pasado de 261. Estamos hablando de nueve meses, el periodo 2020-2021. Acá, lo que pasó con la diferencia de cambio es lo siguiente. Los activos y pasivos de la sociedad se han expuesto, se han impuesto a inflación en una moneda funcional, que es el peso, de 35,37%. Mientras que la medición de las monedas extranjeras, como el dólar estadounidense, creció 30,5. 30,6, es decir, por debajo de la inflación. Y el Wall-Eni, por encima de la inflación argentina. El efecto inflacionario se pone en ganancia del estado de resultado, mientras que los otros integrales exponen una diferencia de conversión neta del efecto inflacionario, siendo negativo de 4,80. Para los dólares, es positivo de 4,84. Como esto se midió más en dólares, la mayoría, ha tenido esa diferencia de cambio. El año pasado, en cambio, el dólar fue 51,82. Y la inflación, mientras que la evolución de inflación fue de 35,48. Esto no es anual, es de periodo de junio a junio, o sea, de julio a junio. Y estamos comparando de junio a julio, de junio a marzo, a abril, o sea, del 31 de marzo, contra junio a abril del 2020. Aspectos relevantes. El principio del 2021 muestra un empeñamiento en el contexto de emergencia sanitaria, hablando de Paraguay, a bajar sus estimaciones de crecimiento en 3,5. Cuando venía, el presupuestaba que iba a crecer el PBI 4%. Sin embargo, un punto positivo es el aumento del precio de la soja en el trimestre, del 16,9%, como dije, en el trimestre y en dólares. La zafra de 2020-2021 ha comenzado por la soja, ha mostrado niveles estables por clima favorable. En cuanto a la ganadería, después vamos a ver un poco de las lluvias que pasó. ¿Por qué no es tan favorable? A la ganadería ha crecido en torno promedio al 26%, por el crecimiento de envíos a Chile, seguido por el ruso, no sea como segundo. Pero lo de Chile es más una revelación. Las lluvias ayudaron en la alimentación del ganado, y se han hecho inversiones en estancia en Viva 1 y 2, para optimizar el uso de reservas de agua. Se hicieron caminos, se hicieron canaletas, etc. Lo que vamos a ver es la agenda de la lluvia. En enero de 2021 llovió a 163 milímetros, donde se dieron lluvias continuas, suficientes para seguir con el avance de la siembra plantada. Fueron necesarias para ayudar a la germinación y desarrollo de las plantas. Se logró un buen stand de plantas, así como los parámetros necesarios, bueno, para parte del seguro Sanco, para que entre en inspección y cobertura ante cualquier siniestro posterior, o sea, alguna catástrofe. Bueno, febrero fue tres veces menos, con promedio de temperatura de 40 grados. Fue un verano duro en Paraguay, parece. Este hecho marcó de forma negativa el desarrollo vegetativo de las lotas, tanto soja como maíz, teniendo lotes que pasaron más de 15 días sin agua y con altas temperaturas. Dichos lotes, si bien la fecha actual sigue en el proceso de cargado de grano, su potencial máximo ya está afectado, es decir, que en la cosecha no va a dar todo su esplendor. Marzo es un mes importante para el desarrollo del cultivo y el cargado de grano de las plantas. En este mes se dieron lluvias, creo que ha eliminado el mal momento de febrero. Algunos lotes recuperaron, pero hay que decir que se quedó marcado su potencial de producción, no va a ser 100%. La escasez de precipitación en elevadas temperaturas durante el periodo de formación de baña hizo que muchos lotes no desarrollen completamente su ciclo biológico. Bueno, en cuanto a las previsiones de la cosecha, después hablamos. El resultado bruto da 166,1 millones, 246,8 más que el año pasado, impulsado por cambio de valor razonable en la hacienda principalmente, con saldo de superhabilitario de 80,8 millones. El año pasado se imputó un negativo de 33,1 millones, hay una diferencia de 113 millones. Los activos geológicos son más de 632,5 millones, un 88% más que el año pasado, que el fin del año pasado, por el acopio de la cementera. Bueno, todo lo que se logró con la zafra esta de maíz y soja. Vamos a ver dos cosas acá. Pregado el resultado bruto, que es cuatro veces, más o menos, tres veces más que el año pasado, más de tres veces. El resultado operativo dio positivo, el año pasado dio negativo, entre los gastos de administración y todo eso. En cuanto a la cementera, como dije, a los activos geológicos, lo tenemos acá. O sea, la cementera dio 21, que es 10 veces más, o nueve veces más, que el año pasado, que, como dije, es la parte de trigo, de maíz y soja. Y bueno, la hacienda en Paraguay, entre que hay más cabezas y todo eso, y subió el precio de la carne un montón, hace que haya esa diferencia. Igual que la hacienda en lo que sea lo corriente. Bien. Los ingresos en hacienda son del sub-21,4% de las ventas. El stock total en las cabezas, la insistencia en hacienda, suma de 1.229 cabezas. Un crecimiento trimestral en 2,5. La área pastura, sin embargo, baja un 4,1, principalmente por la sequía. En cuanto a los estos de cabezas, se tiene en vivo, 4.691 cabezas, que esto es para, ya para alimentar. Herobia, que es la pecria de machos, lo llevó a un incremento de 9,5. O sea, lo voy a fondo, la enlegua, que es el crecimiento de los terneros, tiene 212 cabezas, y aumentó 16,5. En cuanto a agricultura, se sembró soja 5.476, más o menos, el hito, que era 5.500 y poco, 1.230 de maíz, cumpliendo todo, y 200 de cobertura de esto, para poder potenciar el maíz y la soja. Lusis imbécil, que es un híbrido. Se observaron plagas de caracoles en la soja, y cigarritas para maíz, permitiendo asociar este contratiempo, con mayor compra de insecticidas. Además, la sequía de febrero, hizo que muchos lotes, no desarrollen completamente, su ciclo biológico, como dijimos anteriormente, lo que hará que la cosecha, no sea totalmente potenciada, o no esté al 100%. Se cerró en febrero, un contrato de venta futuro, aprovechando el precio de la soja, por 4.000 toneladas de soja. Segmentos, vamos a ver. Primero, lo que es facturación, sí, facturación y desglose, el mismo, donde tenemos acá, el cambio de valor razonable, que es lo que lleva, a un total de 166 millones. En cuanto a todo lo demás, no hay mucho desglose, por la venta de bienes, que es mayor el año pasado, pero bueno, esto siempre se termina saldándonos, como siempre, en lo que se ingresa es por producción, que es un tanto menor, y el coste de producción también es un tanto menor. en cuanto a la reseña, se tiene que, el inventario, o el de cabezas, aumentó un 2,5%, hubo ventas, hubo que sacan, muertos que salen, pero 341 nacimientos, esto en un trimestre, esto en un trimestre, ¿no? Y, lo que es, los datos estadísticos, de Sparcipani, como vimos nosotros, anteriormente, que es el que, produce entre comillas, mayor cantidad de cabezas, con las dos en vivo, aumentó mil cabezas, y, incluso en menores áreas presupuestadas. Los gastos de naturaleza acumulan 164,7 millones, una baja del 7%, se destacan las caídas de gastos de insumos para agricultura, se tendría stock, un 67%, y flestes y seguros, un 70,7%, esto es producto de la pandemia también. Los sueldos económicos suben 13,9%, esto se paga casi todo en Paraguay, los zonarios por servicio aumentan un 65,8%. En esto tenemos, como dijimos, los insumos de agricultura, dios 6,7 millones, contra 20,2 millones, lo que es el cliente de Carreos, había facturado, había imputado el gasto, 18,7 millones, contra 5,5 millones, con 50, fristes y seguros, perdón. Y bueno, lo que es sueldos, a ver si llego ahí, aumento, bueno, 26 a 16, digo, 44 a 38, y lo que es servicio, 26 a 16, esto es inspecciones y todo eso, y terceros. Los resultados financieros por tenencia, un positivo de 264,7 millones, incremento del 93,4% y teganual, por diferencia de cambio positiva, los pasivos financieros y deudas, alcanza los 6,14,1 millones de pesos, un alza del 24% en nueve meses, en monedas extranjeras el 80%, con el dólar 92, eso es lo que tenemos en cuenta, igual te paga ya, el flujo de efectivo es 25,5 millones, siendo un 106,7% superior al tercer trimestre del 2019-2020, aunque la disminución es de 32,7 millones de pesos, principalmente por toma de préstamos. Primero vemos esto, no hay mucho desglose, el desglose está mismo en el cuadro de resultados, donde la diferencia de cambio es más positiva, y el resultado de oposición monetaria es más positivo, por la apreciación, sobre todo del guaraní. En lo que se refiere a deudas, tenemos las deudas fiscales que bajan en general, lo que baja en los pasivos por impuestos deferidos, lo que también baja en provisión de impuestos a las ganancias, que ya se ha pagado, pero sube cuentas por pagar, 600 millones en monedas extranjeras, como dijimos, esto es la apreciación del guaraní en día, y los financieros en monedas extranjeras. Otras deudas, bueno, son más cortas, y si lo tomamos en monedas extranjeras, que son 90, el 80%, son 508 millones contra 352 millones que veníamos antes, en los pasivos financieros y monedas extranjeras. ¿Qué más dije? Una alza de 24% en nueve meses. Hay el flujo de fondos, acá en una, partíamos con 58 millones contra 34, bajamos a 25 millones, hay mayor toma de préstamos. O sea, esa es la diferencia en el resultado final y la disminución de inversiones. Digo, el aumento de inversiones. O sea, con la plata se aumentaron las inversiones. Las perspectivas mencionan que iniciarán la cosecha de soja a partir de la segunda quince de abril, donde una semana antes se tendrá toda la logística de maquinaria y transporte. En cuanto al maíz, se monitorean los lotes para definir el inicio de la cosecha. Está la siembra, pero todavía la cosecha no. En la primera semana, o sea, supongo que ya habrá empezado, porque estamos en mayo, ganaría el viento a favor para Paraguay por la afirmación de confianza de Chile y aprovechando la inestabilidad de Argentina y algo de Brasil, por eso Chile confía en Paraguay. En Envigua se tiene una recena importante de forraje para invierno para ser vendido el excedente o enviado a otras estancias. La liquidez baja de 1.66 a 1.35. La solvencia baja muchísimo también por el aumento de la deuda de 8.04 a casi 6. El valor del libro es 31.6. La cotización es parecida, 30.45. La capitalización bursátil es de 3.751,4 millones. La ganancia por acción acumulada es de 2 pesos y el PER proyectado, si bien el PER acumulado es grandísimo, el PER proyectado, es decir, hacer esto por 4 dividido 3 o algo así, es de 11,28 años. Es todo, gracias.